Bebetips presenta Tips de salud para tu bebé En teoría no, esto no. Normalmente el estímulo para que aparezca una alergia a la proteína a la leche es que el intestino tenga contacto con este tipo de proteínas. Entonces se ven muy frecuentemente en niños alimentados con fórmulas comercializadas o industrializadas. Sin embargo, si hay un grupo de niños que llegan a tener ciertas manifestaciones clínicas semejantes a la intolerancia a la proteína a la leche alimentados al seno materno. Esto, una de las teorías que se tiene en mente son que productos lácteos que la mamá ingiere sí pueden cruzar la barrera de la glándula mamaria y no la proteína como tal, sino pequeños péptidos, pequeños pedacitos de proteína, atravesar la glándula mamaria, excretarse con la leche y el bebé recibirlas. Por eso, cuando hay una carga genética muy importante de alergias o antecedentes de hermanos con alergias a la proteína a la leche, incluso se le recomienda a la madre que durante la lactancia suspenda la toma de leche por ella.